Música Viernes de la segunda semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 1 al 15 En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente lo seguía le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Les hizo esta pregunta para ponerlo a prueba Pues él bien sabía lo que iba a hacer Y Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés, el hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierro Todos pues se sentaron ahí Y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes Y después de dar gracias a Dios Se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron Dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes Llenaron doce canastos Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho decía Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró de nuevo la montaña el solo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La multiplicación de los panes le sirve a Juan Para introducir el capítulo que dedica al pan del cielo y a la Eucaristía Estaba cerca la Pascua La fiesta más importante de la religión de Israel Donde se conmemoraba la liberación de Egipto Los israelitas tenían la obligación de subir a Jerusalén Para matar al cordero en el templo Y participar en las ceremonias religiosas Cuando llega la Pascua Jesús no sube a Jerusalén No va al templo No participa en los ritos religiosos Jesús se queda en Galilea con los pobres en el campo Cientos de personas siguen a Jesús Porque habían visto los signos que hacía con los enfermos Seguramente esperan ver más signos Juan nos dice que eran unos cinco mil hombres Sin contar las mujeres ni los niños Para Jesús la gran fiesta es que los pobres coman hasta saciarse El que Jesús sube a la montaña y se siente Puede aludir a la subida del monte al Sinaí Como también al festín escatológico Sobre la montaña prepara a Dios para todos los pueblos Un gran panquete Muchas veces tenemos en nuestro cesto Los cinco panes y los dos pescados que necesita nuestro prójimo Solo en la medida en que sepamos compartir nuestro pan se multiplicará Y rendirá al máximo En el mundo de hoy no falta comida Falta sensibilidad humana A ejemplo de Jesús debemos dar siempre gracias Muchos con naturalidad se sienten a comer Sin haber agradecido a Dios el don que nos ha dado Tal vez diremos que es fruto de nuestro trabajo Pero también es un don de Dios Otra gente que tiene comida la tira a la basura En un mundo en donde hay miles de gentes que mueren de hambre O no tienen trabajo Lo menos que podemos hacer es no desperdiciar Jesús nos invita a compadecernos de lo que padecen hambre Y a solidarizarnos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones